El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, ha considerado que es pertinente que la Fiscalía de Barcelona haya pedido investigar al exalcalde Xavier Triad por haber pagado 65.500 euros en concepto de alquiler del local ocupado Banx Expropiad al considerar que podría representar un delito de malversación de caudales públicos. En una entrevista este viernes en Cataluña Radio, Barrientos ha apuntado que socialmente ha sido una noticia que ha sorprendido a todos, que una entidad municipal pague una renta en estas condiciones. Sobre la consulta independentista del 9N, ha dicho que su paso por los tribunales se complica porque se ha desbloqueado el proceso y ha precisado que si se llega a juicio no será por poner las urnas, sino por pasar por alto una sentencia del Tribunal Constitucional.